¿Cuál es el problema de la marea? El problema es que en campaña muchos políticos ofrecieron muchas cosas. ¿Por ejemplo? Dijeron que en banderas rojas iban a apoyar a los pescadores artesanales en su tema de... queríamos, si no tenían el sustento diario, en que sea en algo, en víveres. Pero hasta ahorita ni un político se hace a la asociación, a acercarse a la asociación. Ustedes como pescadores artesanales han buscado tal vez un apoyo económico tras esta situación de la alcaldesa de Chancaya, Aurora Dolanto. Bueno, eso ya lo maneja el presidente de la asociación. Porque el presidente de la asociación es el ente principal para ver ese tema. Porque ahorita yo soy un ex dirigente. Solamente soy un socio, pero estoy haciéndola recordar. Bien, los pescadores tal vez están haciendo una olla común para sobrevivir por estos días, ¿no? Bueno, todos solamente, ¿qué hacemos? Todos estamos comiendo en nuestra casa así. Anormal. Normalmente, como te digo, siempre hay que guardar pan para mayo, pero lastimosamente ya son varios días que estamos en este tema. Bien, ¿en cuánto hay pescadores que tal vez no están respetando esta bandera roja y están saliendo a la mar o ninguno? Bueno, acá en el puerto de Chancay se respeta, todos respetamos. No es como en otros lugares, como en el puerto de, digamos, de Ancón, que sí están saliendo. Están saliendo en Ancón. Sí. Bien, en cuanto a aquí el capitán del puerto, ¿qué les manifiesta a ustedes? Bueno, hasta ahorita no hemos tenido, yo sobre todo, mi persona no ha tenido ni una conversación con él, porque eso ya lo hacen con los dirigentes, ¿no? Bien, en tu experiencia como pescador artesanal, ¿qué fue lo que pasó con ese hombre que hace poco varó un muerto aquí en el puerto de Chancay? Bueno, el tema a veces, mire, es un tema bastante, hay dos cosas que digamos, a veces nosotros por querer ganar algo de dinero, como dicen, ¿no? Hoy día, dice bandera, la prevención de bandera, es una prevención de bandera a María, ¿no? Pero, ¿qué sucede? A veces no nos percatamos la magnitud, ¿no? La magnitud que va a haber del oleaje. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en Boy Water decía 15 de marea y 21 de corriente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces uno dice, no, hoy día salgo y mañana voy a ganar precio, ¿no? Pero el señor salió a pescar hace más de 3 horas acá, a Islía, y cuando regresó, a las 5 de la mañana quiso varar, ¿no? Y a veces, como dice, la mar a veces no se fue con la mar. Pero en ese momento, ¿el mar estaba movido? Cuando él salió, estaba bueno. Estaba bueno. Pero de ahí, pues, hubo una bandera de prevención, la bandera María. Pero ya cuando él regresó, ya regresó con bandera ya roja, ¿entiendes? ¿Y en qué le dirías, entonces, de algún modo, a las autoridades, en este caso, en apoyo a tus compañeros? Bueno, siempre hemos pedido el apoyo a las autoridades. Y otra cosa es que también el pescador artesanal respete la bandera. Para que después, ojalá que no suceda como este accidente que ha sucedido.